El primer descubrimiento de Cristóbal Colón en el Nuevo Mundo fueron los animales. Así lo consignó en su diario el 12 de octubre de 1492. Las aves que observó y que en bandadas viajaron hacia el suroeste, lo decidieron a tomar ese rumbo. Lo que tendría consecuencias históricas, como más tarde afirmaría el humanista y explorador alemán Alexander von Humboldt. Ello determinaría la colonización del continente. Los primeros exploradores creían que la fauna del Nuevo Mundo era una variación de la conocida en Europa. Pero hubo naturalistas que elaboraron sumarios en los que dejaron constancia de especies y criaturas hasta entonces ignotas. La zoología se encuentra en numerosos relatos que consignan la naturaleza de la Nueva España desde el siglo XVI. Libros de viajes, científicos y de crónicas muestran caracoles, tortugas, coyotes y zorrillos, lobo negro, zopilotes y guacamayas. El propio Humboldt recorrería a finales del siglo XVIII y al despertar del XIX, gran parte de América mostrando una riqueza zoológica que la imaginación no habría podido concebir.